Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos París, FRA, el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, advirtió este jueves a la Unión Europea, UE, del riesgo de que haya una escalada, rumbo a una guerra comercial si sigue con su actitud de negarse a negociar sobre la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos. Si hay una escalada será porque la Unión Europea habrá decidido responder, declaró Ross quien asiste a la cita en París de la Conferencia Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en una entrevista al diario francés Le Figaro, publicada este día. La Unión Europea no ha querido hablarnos mientras que ha tenido debates con Canadá y con México, se quejó el titular de Comercio al rotativo galo en referencia a la actitud del bloque europeo, que anunció que no debatiría con Washington hasta que se diera a conocer la imposición de aranceles. Es extraño que se nos califique de aislacionistas, seguimos abiertos al debate. Incluso las verdaderas guerras terminan por negociaciones, comentó Ross quien asiste esta semana en París a la Conferencia Ministerial Anual de la OCDE. El secretario de Comercio subrayó que Estados Unidos no quiere, una guerra comercial, pero este jueves confirmó aquí que la Casa Blanca decidió imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la UE, México y Canadá. NTXID de RBGG Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No.